¡Oh, Dios! La de barcos que están llegando ahora. ¡Oh, no! ¡Vaya, bueno! En fin, había ganas, ¿eh? ¿Ves? ¿Ves? Estaban deseando venir. Lo estaban esperando. ¡Mira qué... festival! ¡Oh, Dios santo! ¡Oh, vaya! ¡Oh, no! Bueno, en fin. ¡Eh! Es un sitio muy concurrido. Es un lugar muy popular. Es un destino vacacional al que todo el mundo les gustaría ir.